¡Cantemos juntos! ¡Evanecer! Sol el poder de mi Jesús puede salvarte Sol el poder de mi Jesús puede sanarte Te librará, te llenará, te estorbará Tu corazón, Él no está muerto Te librará, te llenará, te estorbará Tu corazón, Él no está muerto Él vive, Él vive, Él vive, Él no está muerto Él vive, Él vive, Él no está muerto Se voy a la unción de su poder A que en mis penas pedir a Dios mi corazón Me levantó, me redimió Y transformó mi corazón Me levantó, me redimió Y transformó mi corazón Él vive, Él vive, Él no está muerto Él vive, Él vive, Él no está muerto Él vive, Él no está muerto Él no está muerto Él no está muerto Él no está muerto